Del ámbito internacional hemos conocido que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció hoy el estado de emergencia en las regiones fronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para impedir el ingreso de migrantes irregulares, como decíamos en titulares. La mandataria comunicó que la medida posibilitará la ejecución de operaciones policiales relacionadas con el control de las fronteras con la finalidad de prevenir el orden interno y los derechos constitucionales de la población, así expresó Boluarte, quien además informó que la disposición se aplicará en la zona de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. De acuerdo con Telesur, la presidenta peruana también indicó que la policía de ese país mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas ante el aumento de la inseguridad ciudadana, el crimen individual y organizado de las bandas criminales. Y en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador culminó el ciclo de comparecencias de la etapa de cargo y descargo de pruebas que forma parte del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por el presunto delito de peculado, es decir, malversación. Como resultado, la parte solicitante ratificó que existen elementos suficientes para la destitución del mandatario. Por su parte, Lazo no asistió a declarar y designó a un abogado defensor, quien después de presentar las pruebas de descargo, instó a no recomendar el juicio político. En ese sentido, la presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, informó que la delegación tiene 10 días para elaborar el informe. Una vez aprobado el informe que recomiende o no el juicio político, se remitirá al titular de la Asamblea Nacional para su posterior debate en el Pleno. Serán necesarios 92 votos para la destitución del mandatario peruano. Y los participantes del foro que se desarrolla en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe continúan hoy sus debates. En ese escenario hacen un llamado a acelerar y corregir el rumbo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Chirinax, advirtió que el 75% de las metas trazadas por la ONU se encuentran en riesgo de no cumplirse a menos que se ejecuten acciones decisivas para recuperar la senda correcta. La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, instó a impulsar la cooperación y acelerar el rumbo para cumplir los objetivos, según subrayó acerca de la importancia de invertir en el desarrollo sostenible. Gracias.